Bueno, ahí estamos. Bienvenidos, muchas gracias, buen día para todos. Mi nombre es Gustavo González, yo soy profesor de la Universidad de Palermo, estoy trabajando en la carrera de producción musical y en la licenciatura de creación sonora de la Facultad de Diseño y Comunicación. Bueno, y hoy tenía ganas de hablarles un poco acerca de mezcla, mezcla in the box, mezcla con la computadora, que es el formato que estamos trabajando en el 90% de los casos, en todas las disciplinas vinculadas al audio. Ante cualquier consulta o duda, no duden en comunicarse conmigo por el chat, cualquier duda, por más que consideren que sea básica, por favor háganmelo saber y paramos y vamos a despejar esas dudas a lo largo del recorrido de esta charla. La idea es mostrarles algunas herramientas, obviamente porque tenemos una hora y media para trabajar y también la posibilidad de poder escuchar algunas cosas, algunos ejemplos de los que les vengo a traer. Así que, bueno, yo les puse este título con recursos freeware porque hoy por hoy me parece que, y dada nuestra situación socioeconómica en nuestro país, a veces hace difícil acceder a herramientas digitales pagas. Entonces, muchas veces se recurre a un mercado clandestino o alternativo que trae muchos problemas con respecto a la configuración de nuestra computadora y cómo esto funciona, y hay un montón de recursos originales, freeware, que funcionan muy bien. Por eso me interesa mucho trabajar con estas herramientas porque se logran resultados muy interesantes. Bueno, vamos, empecemos. A mí siempre me gusta pensar en la producción musical y siempre me hago la misma pregunta. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a mezclar un tema? Ok, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a masterizar, a mezclar? Y creo que siempre la respuesta más interesante tiene que ver con qué materia prima vamos a trabajar. O sea, ¿cómo fue grabada esa materia prima? ¿Cómo es producida esa materia prima? Muchas veces generamos muchas cosas en la computadora y otras cosas las tenemos que grabar. Entonces, conocer el objeto sonoro, conocer la fuente con la cual vamos a trabajar, me parece que es muy importante. No solamente las herramientas con las cuales generamos la producción, sino justamente volver a las raíces. Es decir, bueno, a ver, estudiemos el instrumento, estudiemos a ver cómo suena. Entonces me parece que... Yo traje acá un ejemplo, ¿no? De decir, bueno, vamos a grabar un equipo de guitarra, supongamos. Bueno, ¿cómo trabaja el equipo de guitarra? Tenemos una caja con un amplificador integrado, tiene un parlante. Y generalmente donde está el domo, que es el centro del parlante, el cono, ¿no? Es el centro del cono, la parte celeste, que es turquesa, que está ahí. Ese sector del parlante es muy rico en brindar frecuencias agudas. Bien, frecuencias muy estridentes, lo que en la jerga a veces le dicen es una guitarra filosa, que en realidad sería una guitarra con mucha presencia de frecuencias agudas. Entonces suele estar concentrada en ese domo. Y a medida que uno va desplazando, por ejemplo, el micrófono, lo va corriendo hacia el costado, ¿no? Va saliendo de ese centro, empieza a percibir información, un timbre de guitarra mucho más grave, por ejemplo. O sea, es una cuestión media sencilla, pero que es importante saberla, digamos, para poder registrar. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo acá estoy hablando al menos de dos micrófonos, ¿no? Un micrófono apuntado al centro, que va a tomar la parte más aguda de la guitarra, y un micrófono desplazado de ese centro, buscando un timbre más grave. Ahora, esa combinación, ese registro, puede traer problemas a la hora de la mezcla. Por eso digo de saber, o intentar buscar, experimentar, para lograr el mejor sonido. Miren, tenemos dos tipos de equipos. Les muestro esto y después vamos a escuchar. El equipo de guitarra, donde tenemos el cabezal o el preamplificador, la parte de arriba, y la caja, ¿bien? Este es un tipo de amplificador de guitarra, o tenemos el formato combo, ¿no? Donde está todo integrado. ¿Cuál sería la diferencia básica, digamos, más allá de la potencia que puede emitir cada caja? Es que, por ejemplo, los equipos combo están, del lado de atrás, perdón, ¿eh? Están abiertos, ¿no? Entonces, están completamente abiertos. Los equipos que tienen cabezal y cajas, no, están cerrados. Entonces, muchas veces, a veces, se ponen micrófonos en la parte de atrás de este equipo, porque ese parlante, cuando va vibrando hacia, o sea, vibra hacia adelante, ¿no? Y saca la energía, perdón, que va apuntada a ese micrófono, por ejemplo, ahí suena muy estridente, la misma posición del domo. Y del lado de atrás, suena exageradamente grave. Entonces, también tengo ahí otra materia prima, ¿no? Estoy trabajando con un micrófono en el domo, bien agudo, con un micrófono desplazado del lado de adelante, ¿no? Desplazado del parlante, suena un poquito más grave, y un micrófono del lado de atrás, que suena aún más grave. Entonces, ahí tengo tres timbres diferentes. Bien, y después, a la hora de mezclar, voy a tener que tomar a consideración algunos tiempos y algunas combinaciones, algunas sumatorias destructivas y constructivas que se pueden dar, porque la combinación de, también altera, ¿no? El timbre final de mi instrumento. Otras posiciones alternativas, o recursos alternativos a la hora de grabar, ahora llegamos a la mezcla, también tiene que ver con la interacción de esa fuente sonora, en este caso, este equipo de guitarra, con la sala. Digamos, yo puedo tener micrófonos de puntuación, o de acercamiento, close-up, domo, al costado del domo, en la parte de atrás, y también micrófonos lejanos, ¿no? Micrófonos que se llaman la toma de room, o sea que es la interacción acústica de la sala con esa fuente sonora. Si tiene mayor reverb, menor reverb, si hay mayor predominio de reflexiones tempranas y tardías, ¿no? O sea, es más que nada darle el campo sonoro a la fuente sonora. O sea, esa fuente sonora, en vez de estar tomada de cerca, se toma de lejos para que se escuche un poco más la cabina, por así llamarlo. Entonces, ahí estoy hablando acerca de diferentes maneras de generar materia prima, para nutrirme de la mayor materia prima posible, para después ir a la mezcla y elegir cuál es la mejor opción, o qué se amalgama mejor con el resto de los instrumentos. Miren, yo acá tengo un DAW, un programa de audio, que me permite mezclar, que se llama Reaper. Les pongo acá por el chat, si no lo conocen, se escribe Reaper. Es un software que no es gratuito, pero te lo permiten usar. O sea, la compañía que lo fabrica, los chicos que lo fabrican, porque son literales, son dos chicos, te invitan a que vos hagas una donación. Pero si no lo podés donar, te lo permiten usar igual. Por eso no es una herramienta freeware, en este momento lo podemos usar permanentemente. Acá tenemos una grabación de algunos canales, de 11 canales. Los primeros cuatro, que son los amarillos, es una batería. Bien, tengo bombo, tambor y los platillos. Bien, después tengo el verde, es el bajo. El seis, el canal naranja, es la voz. Y después tengo una serie de canales de color violeta, que son guitarras. Bien, son distintas, o sea, es la misma guitarra, tocada en la misma toma, pero con diferentes micrófonos en diferentes posiciones. Haciendo alusión, obviamente, a lo que vimos en la presentación PowerPoint. Mira, voy a poner play. Ah, perdón. Creo que... ¿La reunión queda grabada? Tengo entendido que sí, que queda grabada. Espérenme que voy a compartir con sonido, que no lo hice, y así podemos escuchar. Ahí vamos. Play. Bueno, ahí tenemos una banda con batería y bajo, y tengo, arbitrariamente elegí tener los canales de las guitarras más bajo, digamos, como para poderlas presentar. Fíjense, acá tengo a esta banda de funk, batería, voces y bajo, se le puede acompliar guitarras. La persona que cantaba, el cantante, también tocaba la guitarra en esta banda. Entonces, este equipo de guitarras fue grabado de la siguiente manera. En este canal, en el canal número 8, tengo el micrófono 57, o sea, muchas veces... Perdón, porque yo estoy hablando como que todo el mundo sabe y no tienen por qué saberlo. Fíjense, el nombre acá, de este canal, se llama 57 Central. Bien. Para aquellos que no lo conocen, el micrófono es muy conocido, pero por las dudas tal vez alguien no lo conoce, lo menciono, el micrófono 57 es ese. Bien. Ese, de la marca Azure, bien, ese micrófono se colocó apuntando al domo. O sea, es un micrófono bobina móvil, tienes un micrófono bastante duro, por así decirlo, es capaz de tomar frecuencias comprendidas entre 100 Hz a 5000 Hz, o sea, una zona bastante media, media aguda, o sea, los extremos graves no los toma, y los extremos agudos tampoco. Se usa mucho para la voz, mucho para guitarras, para congas. Bueno, este mismo micrófono se apuntó al domo, bien, de ese equipo de guitarra, y suena así. Estamos en play, voy a adelantar un poquito. Ahí va. Un tipo de sonido que hay un pequeño armónico un poco molesto, bien estridente, bien filoso, diríamos, casi con un timbre irritante, agresivo, se escucha bien el golpe de la púa contra la cuerda, el fraseo de él también se siente bastante, y no tiene demasiados graves, la verdad hay que reconocerlo. Ahora, fíjense, el canal al lado, el canal número 7, se llama 57 diagonal, o sea que se agarró desde el eje que traza el parlante, desde ese domo, desde ese centro, el micrófono, se puso el mismo modelo de micrófono, el Yule 57, y se desplazó hacia un costado, con una inclinación de 45 grados, o sea, se desplazó el micrófono de lo que es el centro del parlante. ¿Con qué intención? ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo justamente de decir, bueno, voy a forzar que el timbre de esta guitarra, sea un timbre más grave, o sea, si yo lo apunto de frente, me suena muy agudo, si lo desplazo al micrófono, respecto a la fuente sonora, va a sonar un poquito más grave, ¿no? Es como, a ver, para dar un ejemplo, yo estoy hablando acá, de manera directa a este micrófono. Si yo me desplazo, ahí, hola, 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 ¿ven que hay una diferencia de nivel y de timbre? Bueno, tiene el mismo objetivo, digamos, esa lógica. Fíjense cómo suena esta guitarra, que está pensada, para que suene un poquitito más grave, que la anterior. Play. Sigue teniendo swing para tocar, se escuchan esas resonancias, ya no es tan agresivo, el ataque de la púa contra la cuerda, sigue siendo funk. Fíjense, vamos a hacer un antes y un después. Estábamos acá, estábamos con esta guitarra aguda, del 57 apuntando al centro, con presencia, con tipo de timbre más avasallador, con definición, con claridad musical, pero bien agudo. Y el otro, tal vez con menos definición, con menos claridad, y con más graves. Y fíjense, vamos a combinar los dos, a ver qué pasa, a ver si, como dice el dicho, las partes, el resultado es más grande que las partes. Y coloco las dos en play. ¿Y qué pasó ahí? ¿Viste? Decís, sí, pará, que las, por separado, son dos timbres claramente identificados, una más grave, la otra más aguda, pero cuando sumo las dos, atentó fuertemente contra el timbre final de esa guitarra, ¿no? Uno con buenas intenciones colocó esos micrófonos ahí para tomar mayor materia prima y el resultado final no es peor que cada una de las partes. Bueno, ahí suele pasar algo bastante interesante, digamos, cuando se va a grabar, que es que estos micrófonos seguramente no estuviesen alineados, no están a la misma distancia. Entonces el sonido, cuando sale de la caja, llega más rápido a un micrófono que al otro. Entonces ahí aparece lo que se conoce como cancelaciones por diferencias de fase, ¿no? Fase es tiempo. O sea, hay una señal que está llegando más rápido que otra, y eso cuando se suma, provoca o puede provocar estas cancelaciones que estamos escuchando, ¿no? Es que es, o sea, no es una cancelación donde se deja de escuchar por completo la guitarra, sino que un sector, algunas partes de ese timbre de guitarra desaparecen. Bien, fíjense, vamos a verificar qué está pasando temporalmente con esto. Voy a agarrar una nota cualquiera, por ejemplo, este origen, como para tener una referencia, ¿no? O sea, ahí voy a frenar el cursor en el origen de esta nota, y fíjense, voy a sacar esto, voy a hacer un zoom muy, muy, muy grande, lo más grande que pueda, para poder verificar bien las diferencias temporales, ¿no? Es más, voy a hacer acá un pequeño zoom bastante grande, digamos, vamos a ver los canales violetas, y fíjense, ahí tengo, esta es la nota, Chang, ¿no? Este golpe, o sea, esta parte de la nota, es esta parte, ¿no? O sea, no, perdón, esta parte que está acá, es esta parte. Mirá, si seguimos así con, hasta visualmente, uno puede ver bien, ¿no? fíjense, ahí tenemos otra referencia, la diferencia temporal que tenemos entre una cosa y la otra, este pico que va hacia arriba, sería este pico que está haciendo acá, hacia acá abajo, ¿no? O sea, uno podría decir, che, pará, acomodémoslo, acomodemos, movamos temporalmente, son, nada, microsegundos, ahí ya podemos identificar, ven que las señales se parecen, obviamente no son iguales, pero son muy parecidas, porque están saliendo de la misma fuente sonora. Esto que estoy haciendo acá sería, este, mejorar la relación de fases, de fases, de estas guitarras. Ahora, fíjense, esto es una sumatoria algebraica, es matemática, no les quiero aburrir con la matemática, porque esto es más artístico, pero, ahí se puede ver claramente que, mientras que una señal va hacia arriba, ¿no? tiene un hemiciclo positivo, la otra tiene negativo. Están pasando prácticamente al mismo tiempo, por el mismo lugar, pero con polaridades invertidas. Esto genera, un tipo de sonido, que se escucha así de, de débil, ¿no? Muteo una de las guitarras, este es el timbre, cuando sumo a la otra, como hay diferencias de polaridad, porque yo acomodé las fases, ¿no? Pero me falta todavía, que las dos sumen al mismo tiempo, que las dos vayan hacia arriba, o las dos vayan hacia abajo, en simultáneo, este, se provocan estas cancelaciones, estas diferencias tímbricas. Nada, nada de lo cual, este, preocuparnos, porque hay una herramienta, fíjense, acá, es como una, la letra se llama teta, este, si uno aprieta ese, ese, ese botón, acá, este software en particular, le llama fase normal, pero en realidad, el nombre correcto, debiera ser polaridad de entrada, si uno, toca ahí la polaridad de entrada, que ahora, este software le pone, fase invertida, fíjense como suena. Bastante distinto, estábamos acá, o sea, es una guitarra u otra, después podemos discutir, horas, acerca de qué guitarra nos gusta más, digamos, o sea, eso, tiene que ver con lo subjetivo, con lo artístico, con si le sirve o no a la hora, lo que, lo que sí no podemos negar, es que este timbre, el que logramos, tener ahora, producto de, haber acomodado las fases, y haber acomodado la polaridad de entrada, se parece mucho más, al timbre de la guitarra, del músico, cuando estaba en el estudio tocando, ¿no? Eso es importante, este, trabajar, inclusive, hasta podemos hacer un test, de comparación, con el resto de la banda, ¿no? Esta materia está sin mezclar, pero podemos tenerlo, la aproximación, de cómo se amalgama, este sonido de guitarra, con la banda, o este otro, o este otro, o este otro, no, acá es como, se retira la guitarra de la banda, y están en play, estamos sonando, fíjense, yo pongo solo, las guitarras, y las guitarras están, no, 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 no están, pero además, cuando se suman, ahí están, ahí están, bastante complicadas, ¿no? A menos que acomodemos fases, e invertamos la polaridad de entrada, donde recuperamos nuestra guitarra. ¿A dónde voy con esto? Es que, antes de empezar a mezclar nada, esa pregunta, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a mezclar? Sería, verificar esto, ¿no? Decir, bueno, che, a ver, nuestra fuente sonora, tiene, fue tomada con varios micrófonos, estos varios micrófonos, estos receptores, encendidos en simultáneo, provocan, por diferencias de distancia, a la hora de la colocación de la microfonería, diferencias de fase, o sea, tiempos distintos de arribo, y una vez que acomodamos los tiempos, tenemos que verificar las polaridades, ¿no? Lo mismo, fíjense, pasa, por ejemplo, con el micrófono, el siguiente track de la grabación de la guitarra, dice 102, espérenme que voy a acomodar acá, esto así no nos interrumpen, ahí vamos, fíjense, este canal que está aquí, el tercero, se llama 112, bien, el 112, es el micrófono, este que está acá, que muchas veces van a ver que, que le dicen, bueno, es un micrófono para bombo, ¿no? Es un micrófono para grabar bajos, para grabar bombos, porque tiene un diafragma mucho más grande, es capaz de captar muchos más graves, y se usa muchas veces para justamente ponerlo, perdón, aquí, ¿no? En la parte trasera del equipo de guitarra, ¿no? O sea, el equipo de guitarra en ese sector, en la parte de atrás, es muy rico en frecuencias graves, y se captan con un micrófono que es capaz de presentar mayor sensibilidad a esas frecuencias graves, ¿no? Es como está buscado que así sea. Entonces, aquí, fíjense, si escuchamos esto, este es el timbre de ese micrófono. También podríamos verificar cómo son las fases y las polaridades con ese mic, fíjense que aquí, si hago un super zoom nuevamente, yo había acomodado estos primeros dos, ¿ves? Y este, ahí se logra apreciar bien, cómo está, digamos, la diferencia en tiempo, ¿no? Fíjense que acá estamos en esta primera nota, y este está un poquito más. O sea, es como que a mí me convendría, si yo quiero ponerlos a todos al mismo, que arranquen al mismo tiempo, acomodar esto, ¿no? Hacer esto. Hacer esto que estoy haciendo, desplazándolo temporalmente al archivo, es, estoy acomodando fases. Estoy diciendo, che, comiencen todos al mismo tiempo, ¿bien? Que todos tengan el mismo tiempo de arriba, a todas las cápsulas microfónicas. ¿Para qué? Para que después, este, verificar las polaridades, y decir, bueno, a ver, todos suman, este, todos comienzan hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál tengo que cambiar? Fíjense, acá tengo, el primero arranca hacia abajo, el segundo arranca hacia arriba, o sea, que a este, sí o sí, le invierto la polaridad, y el tercero arranca hacia abajo, ¿no? Y lo voy a acomodar un poquito mejor. O sea, acá, en esta configuración, los tres estarían sumando, este, constructivamente. El timbre final debiera ser mejor. Play. Sumo con el de adelante. Sumo con el de otro de adelante. Podemos mezclarlo, inclusive. Saco la polaridad del segundo. Y es que se vuelve a recuperar ese timbre tan, tan nocivo, digamos, para con el audio. Y, nada, no quiero aburrir los demás, pero, fíjense, acá tenemos dos canales más, que son el AKG414, y el 87. Esos números son los modelos de micrófonos. Para aquellos que están dando sus primeros pasos, y no los conocen, el micrófono 414 SS, de la marca AKG, es un micrófono a condensador, un micrófono que tiene una respuesta en frecuencia muy buena, o sea, es capaz de identificar, registrar todas las frecuencias audibles entre 20 y 20 mil hertz, prácticamente, es un micrófono que se usa para grabar voces, baterías, violines, flautas, es un micrófono que es bastante dúctil, digamos, el micrófono. Y tenemos después los micrófonos de Neumann, el 87. También otro micrófono a condensador, de gran diafragma, un micrófono muy, muy bonito, que también, ¿no? Es un, tiene un nivel de sensibilidad, que es capaz de captar todas las frecuencias audibles, desde susurros, con niveles de presión sonora muy, muy, muy pequeños, suspiros, hasta los gritos más elevados. Tiene un rango dinámico muy importante, y una respuesta en frecuencia también muy importante. En este caso, estos dos micrófonos se colocaron en la sala, pero alejados de la fuente sonora, ¿no? La idea era justamente, como son tan sensibles estos micrófonos, era decir, bueno, el sonido del equipo de guitarra, interactuando con la sala, queremos tener esa reverberación natural, ¿no? O sea, adjuntar a esas guitarras, el tiempo de reverberación, este efecto de la reverb, la river, que les suelen decir, pero natural, porque la sala acústicamente era muy buena. Entonces, eso, fíjense, ahí tenemos dos canales más, perdón, me pasé de PowerPoint, este, les voy a poner aquí, cómo suenan estos dos, estos dos canales. Ahí, perdón, toqué mal. F3, ya. Este es el canal del 414, van a notar que se escucha el equipo de guitarra, pero parecía que está lejos del micrófono, miren. A diferencia de este otro, por ejemplo, está como más cerca de uno, entonces uno puede combinar y decir, a ver, quiero agregarle un espacio sonoro a esto, ¿no? Y dar ahí un una sonoridad particular. Este es uno, el 414, y después tenemos el 87. también la fuente lejana, con mayor definición en algunos agudos, pero ahí me permite con toda esta variedad, después poder ir mezclando y decidiendo a qué canales voy a dar prioridad para que esa mezcla vaya tomando forma. Entonces, ante la pregunta esa, ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos estudiando, ¿no? Cómo el objeto sonoro, si estamos en una grabación, a ver cómo suena y dónde vamos a colocar micrófonos, y si ya es una grabación que nos entregan, escuchando track por track, canal por canal, a ver cómo es que cada uno suena y cómo se combina en esto, ¿no? Pensémoslo como un cuadro. Yo me imagino que, no sé, a mí hay un artista plástico que me gusta mucho, que se llama Salvador Dalí, no me lo imagino a Salvador Dalí poniendo un rojo y después un verde y después un naranja y todo por etapas, sino que lo conciba el cuadro como un todo donde busca el mejor rojo que sirva para el cuadro final, no el mejor rojo en sí mismo, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, no voy a usar el mejor micrófono y la mejor toma porque me gusta a mí ese micrófono o esa toma, sino que tengo que ver si eso que estoy decidiendo ayuda y colabora en el colectivo de esa obra general que es batería, bajo, guitarras, voces, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos o cómo empezamos? reconociendo las fuentes sonales y viendo con qué material estamos trabajando. Bueno, dicho esto, si hay preguntas, por supuesto, me las hacen saber por el chat. ¿Cómo seguimos? Imaginemos que ya grabamos. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Por dónde vamos a comenzar la mezcla? Y es una buena pregunta. A mí me gusta, yo traje acá algunos ejemplos de estos, de estas herramientas, hay muchas más, por supuesto, el mundo del audio es muy amplio, y me parece que los filtros, ¿no? y aquellos emuladores que me permiten una ficción eléctrica, son como en este momento herramientas muy importantes a la hora de la mezcla, porque le dan tu impronta, ¿no? Le dan, bueno, editando y procesando, le van a imprimir el espíritu del productor musical, realmente, a cualquiera de las canciones. Técnicamente, nosotros hablamos de filtros y ecualizadores, comúnmente, tal vez en mucha bibliografía técnica se los categorice a los filtros de esta manera, como filtro pasa abajo, filtro pasa alto, elimina banda, pasa banda, que es la forma, la curva, ¿no? Cómo aparecen los filtros. Por ejemplo, espérenme, les quiero mostrar. Déjenme un segundito que cierro este proyecto y voy a abrir otro. Close Project, no, gracias. Y vamos a abrir este proyecto 2. ¿Cómo se grabó Bohemian Rhapsody? si cabe la pregunta. La verdad que no lo sé. En la película aparece que está grabado por partes, ¿no? O sea, batería bajo y guitarra de referencia fue tocado en simultáneo y después aparecen los solos y las partes de los arreglos vocales y corales por separado. Eso sí, se logra ver. Igualmente, en la grabación de Bohemian Rhapsody, anda dando vueltas por ahí, esa grabación fue multipista, fue una grabación en 24 canales o 23 canales y recuerdo que en ese momento no había discos rígidos, por supuesto, grababan en cinta, entonces había canales que se compartían instrumentos. O sea, tal vez en la parte A del tema había una guitarra, un arreglo de guitarra y después en el puente de ese mismo canal que supuestamente había comenzado con una guitarra, después termina habiendo una pandereta, por ejemplo, o un platillo. O sea, había una economía de recursos, el hecho de no poder grabar más allá de los 23 canales pero que la obra necesitaba más canales que 23, fue un compartiendo y diciendo todo como un gran rompecabezas donde lo más difícil tal vez fue la mezcla de todo ese material, porque vos tenés un nivel con tu fader en la guitarra y después, dos minutos después aparecen unos claps, unos aplausos y tenés que acomodar, digamos, es una real obra de arte eso, ¿no? Pero fue por partes, eso sí, o sea, tocaron todos juntos en los tracks en la base, digamos, batería, guitarra, batería bajo y guitarra y después todo por partes de lo demás. Fíjense, acá tengo una banda un rock así me hace acordar mucho a cualquier canción de Santana, ¿no? ese tipo de discos o de Maná, un rock así medio latino. Tengo cuatro canales en este momento. Ahora sí, cuatro canales activos. Un bombo, un tambor, unos platillos y el bajo, ¿no? Y uno de los problemas que suele aparecer es que ese bajo es un bajo bastante grave, o sea, ocupa mucho lugar, ¿no? fíjense que es muy sensible el fader si yo le doy un poquito de más. Acá es como que se escucha prácticamente el bajo y del bombo se escucha el golpe de la masa contra el parche, se escucha un poquito de tambor, un poquito de overhead, pero si yo levanto acá el bombo, esta parte de los graves empieza, ¿viste? como a sufrir enmascaramientos, ya no se escuchan tantos los graves de ese bombo, pierde definición las notas más agudas del bajo, empiezan a chocar, ¿no? tenemos dos instrumentos que comparten una zona de registro y al oído no le da la capacidad de poder identificar una fuente y la otra, o sea, cuando tenés zonas de registro tan pegaditas, me refiero a la zona comprendida entre 80 hertz y 250 hertz de estos dos instrumentos, digamos, es como que ahí empieza a ver como lo que se llama el bumi o la famosa bola de graves, ¿no? y uno dice che, no lo puedo, ecualizo, filtro, comprimo y no logro y le pongo un sidechain y no lo logro resolver, a mí me parece que muchas veces la solución tiene que ver con herramientas más sencillas, ¿no? como el filtro, el filtro directamente sobre el instrumento, entonces, en esto de cómo comenzamos y estudiar la fuente sonora me gusta, por ejemplo, escuchar esto, por ejemplo, ¿no? el bombo solo, a ver, qué tipo de información me da este bombo que está muy fuerte, perdón, uno lo escucha y dice, bueno, es un bombó que presenta agresividad, tiene golpe, ¿no? tiene violencia, el golpe de esa masa contra el parche, tac, tac, tiene mucho kick, graves tiene, pero no tiene tampoco tantos graves, hay unos graves, pero fíjense que si yo pongo en solo el bajo, ya no son tan importantes los graves de ese bombo, ¿no? entonces me parece que un error común en las mezclas, Ovaldo Plaza me dice, perdón por la antigüedad, pero curtí el rock de los 70s, y Electric Light Orquesta desconozco, supongo que los deben haber grabados todos de la misma manera por la tecnología de ese momento, de grabar todos juntos, aparte por los formatos de producción, por el modelo de negocio también, los estudios eran estudios grandes, de grandes dimensiones, o sea que podía entrar la banda completamente a tocar ahí, entonces generalmente por una cuestión de economía de recursos y de tiempos, todo lo que son los tracks básicos grababan todos juntos, en dos, primero en cuatro, después en ocho, en 16 y en 24 canales, después les iban agregando lo que faltaba, pero creo que no pasaban más allá de los 23 o 24 canales en ese momento hasta el advenimiento de esta tecnología digital con la grabación usando la computadora como soporte, creo que entre la década del 80 y el 90, o sea entre los 70 y los 2000, esos 20 años, ahí sí se logró grabar más allá de los 24 canales se podía grabar en 32, inclusive con otros tipos de dispositivos, no con la grabación en cinta, sino en cinta digital, el ADAT, el 88, unos grabadores así medio viejitos que estoy mencionando ahora, que te permitían grabar hasta 32, y después la gran revolución fue esto que estamos viendo, que el límite lo pone el poderío de tu sistema, de tu compu, o sea en cuestiones de canales más allá de los 24 será difícil en la década de los 70 y entiendo que por una cuestión de tecnología del momento se iban grabando, por más que se grabasen con varios canales en simultáneo, eso se terminaba mezclando en caliente, digamos, iban armando ahí los subgrupos, iban grabando subgrupos de determinadas familias de instrumentos, específicamente el electric light de orquesta no lo conozco como fue grabado, pero muy buenas preguntas, me comprometo a investigarlo y para la próxima que dé un open DC lo hablamos o después les paso mi mail y podemos seguir por ahí si quieren, si lo desean. Bien, decía, en esto de los filtros, yo soy un convencido que nadie te puede dar lo que no tiene. no tiene la otra si lo hayas de comer ni se pueden que ni se ni Gracias. 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 Gracias.